La canción de familia navideña de 5 dedos La mano derecha está terminada, niños Ahora la mano izquierda ¡Vámonos! Pol de Navidad, árbol de Navidad ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Dedo de Carmelo, dedo de Carmelo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Pan de Jengibre, pan de Jengibre ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Muñeco de Nieve, muñeco de Nieve ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Campo de Nieve, campo de Nieve ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Dónde estás? Vaya, estás feliz de haber ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.